¡Hablo! 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 Quiero saber dónde nace la brisa Ir a lugares que nunca vi Encontrar una nueva sonrisa Antes de volver a partir La carretera será mi verdad No me importa el destino al final Fui amo y esclavo, rey subordinado Que le apostó a la libertad Es ganar o perder Intentar no caer del lado equivocado Es ganar o perder Si no arriesgas el tiempo arrojará los dados Algunas rutas no tienen salida Tantos caminos por elegir Es la manera en que juega la vida Siembra y recoge tu propio abril Aunque perdido no voy a ceder Alguna vez lo tuve que aprender Soy parte de un sueño que no tiene dueño A veces no es fácil creer Es ganar o perder Intentar no caer del lado equivocado Es ganar o perder Si no arriesgas el tiempo arrojará los dados Es ganar o perder Es ganar o perder Intentar no caer del lado equivocado No tienes que mentir Yo también llevo heridas Igual no pasa No Oh 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 Oh